Música Esta es una muestra de que los impuestos están trabajando y pues sí, los invitamos para que acudan a pagar su predial ya les hemos estado anunciando que ha habido algunos beneficios aunque también pueden ellos aprovechar todavía en este tiempo y pues sobre todo pues que vean los resultados que para eso son los impuestos, para la obra, para los servicios que es lo que la mayoría de la gente necesita y ocupa aquí en nuestra ciudad Que paguen el predial, que paguen los impuestos que paguen, que paguen porque pues sí, si beneficia, si beneficia, cómo no no había pavimento y pues ahorita ya hay o sea que sí, sí funciona, les digo ahí en el plan en el plan ya están pavimentando Bien, porque ya no vamos a tener el lodo ya no va a ser el pie regal Si hay resultados, claro que sí Música Música Música